Música Pero vemos verdad, dice la Biblia que hasta en los matrimonios también existe este espíritu de Jezabel Mi alma adora a Dios, también se cuela, se cuela tanto en hombres como se cuela en mujeres Mi alma adora a Dios, aleluya, mi alma te adora a Dios, aleluya Te adoramos Dios, aleluya, aleluya Y es un espíritu verdad, dice que es de, que se transmite de generación en generación verdad Mi alma adora a Dios, una maldición generacional, aleluya Mi alma te adora a Dios, por eso podemos ver, aleluya En tal familia verdad, a veces desde la abuela hasta el nieto, el bisnieto, el tantanieto Mi alma adora a Dios, siguen con esa misma maldición, aleluya Mi alma te adora a Dios, son maldiciones generacionales Mi alma te adora a Dios, aleluya Dice que esta mujer es una mujer egoísta, mi alma adora a Dios, aleluya Mi alma te adora a Dios, aleluya Te adoramos Dios, te adoramos Jehová Aleluya, una mujer egoísta, aleluya No podía convivir, aleluya, dice que no podía convivir Con nadie, mi alma adora a Dios, aleluya Su influencia espiritual era maligna, brujería, hechicería, mi alma adora a Dios, aleluya Una mujer altiva, mi alma adora a Dios, aleluya Dice que Dios, mira de lejos al altivo, aleluya Mi alma te adora a Dios, más atiende al humilde, mi alma adora a Dios, aleluya Mi alma te adora a Dios, aleluya Que saber, ¿verdad? En hebreo quiere decir, no exaltada Mi alma adora a Dios, aleluya Te adoramos Dios, aleluya Aún no suficiente, mi alma adora a Dios Que ella depende de ella misma, no depende Nosotros dependemos de Dios, aleluya El hombre está hecho para depender de Dios Mi alma te adora a Dios, aleluya Aún el hombre, aún el hombre más sabio, ¿verdad? del mundo Que fue Salomón, dice la Biblia que no hay ni habrá un hombre como él, aleluya Con toda, ¿verdad? la sabiduría que Dios le dio Pero Dios fue, Dios lo creó, ¿verdad? para que dependiera de él Fue creado para depender de Dios, aleluya Y ahí fue, ¿verdad? parte de su error Mi alma adora a Dios, aleluya, su error ¿Verdad? Mi alma adora a Dios, se le olvidó depender de Dios, aleluya Oh, mi alma te adora a Dios, aleluya Mi alma te adora a Dios Te adoramos Dios, pues es saber, ¿verdad? Mi alma adora a Dios, como relata la palabra, estaba en contra, ¿verdad? De los, mi alma adora a Dios, de los profetas Mi alma adora a Dios, aleluya Pues estaba matando a los profetas Mi alma adora a Dios, al que vive y reina para siempre Te adoramos Dios, aleluya Aleluya, aleluya Pero siempre, ¿verdad? donde dice la Biblia Que donde abunda el pecado Mi alma adora a Dios, aleluya Sobreabunda Mi alma adora a Dios, la gracia de Dios, aleluya Que es el perdón, la misericordia Mi alma adora a Dios, aleluya Te adoramos Dios, aleluya Mi alma adora a Dios, aleluya Mi alma te adora a Dios Que esta mujer, ¿verdad? Perseguía a los profetas Mi alma adora a Dios, aleluya Mi alma adora a Dios Dios levanta al profeta Elías, ¿verdad? Dice el capítulo 17 ¿Verdad? Entonces, Elías Tebita Que era de acá Que era de la mora De los moradores de Galaas Dijo Acá Vive Jehová Dios de Israel En cuya presencia estoy Aleluya Mi alma te adora a Dios Cuando Elías le dice Mi alma adora a Dios Vive Jehová Mi alma adora a Dios Aleluya Aleluya Mi alma adora a Dios Le dice Vive Jehová Vive mi alma Y cuya presencia estoy Le quiere decir Mi alma te adora a Dios Que Él está en la presencia de Dios Que Él está Mi alma adora a Dios Aleluya Bajo la cobertura de Dios Y que lo que Él está diciendo Es de parte de Dios Mi alma adora a Dios Aleluya Que no es palabra de hombre Mi alma adora a Dios Aleluya Sino que está diciendo Mi alma adora a Dios Hablando por boca de Dios Mi alma te adora a Dios Aleluya Aleluya Y dice Que no habrá lluvia Ni rocío En estos años Sino por mi palabra Mi alma adora a Dios Aleluya Aunque Él estaba diciendo Por mi palabra Pero sabemos Verdad que era Dios mismo Aleluya Mi alma te adora a Dios Y vino palabra De Jehová diciendo Apártate de aquí Y vuélvete al oriente Y escóndete en el arroyo Mi alma adora a Dios De querid Mi alma te adora a Dios Aleluya Mi alma te adora a Dios Cuando Él le dice Verdad Mi alma adora a Dios Elías Le dice Apártate Aleluya Le dice Verdad Busqué el significado De apartarse Verdad Mi alma adora a Dios Dice de separarse Verdad Del pecado De separarse De todo aquello Dios le estaba invitando A que se separara Le estaba indicando Verdad Que se separara Mi alma adora a Dios Aleluya De este ambiente De usted que estaba Verdad Aleluya Gobernando Mi alma adora a Dios En Israel Aleluya Mi alma te adora a Dios Aleluya Que se apartara Verdad Mi alma adora a Dios Aleluya Mi alma te adora a Dios Y apartarse Verdad Adoramos Adoramos Jehová Gloria a Jesús Aleluya Aleluya Te adoramos Te adoramos Aleluya Elías Apártate Y vuélvete Al oriente Y escóndete En el arroyo De querid Mi alma te adora a Dios Aleluya Mi alma te adora a Dios Que está frente a Jordán Aleluya Y beberá Del arroyo Y he mandado A los cuervos A que A que Te den allí De comer Aleluya Mi alma te adora a Dios Aleluya Mi alma te adora a Dios Y venía a mí esta palabra Verdad Mi alma adora a Dios Aleluya Mi alma adora a Dios Cuando dice Apártate Y vuélvete Verdad Y ve a querid Mi alma adora a Dios Y le da tu ordenanza Mi alma te adora a Dios Aleluya A que vaya a querid Buscando Verdad El significado de querid Porque fui parte por parte Tratando de desglosar Verdad Mi alma te adora a Dios Aleluya Aleluya El significado de querid Verdad Mi alma adora a Dios Era un arroyo Verdad Pero Mi alma adora a Dios Se está tratando como Un lugar de entrenamiento Para Elías Mi alma adora a Dios Un lugar de rompimiento Mi alma adora a Dios Un lugar de quebrantamiento Mi alma adora a Dios Aleluya Donde mi alma te adora a Dios Ahí Mi alma te adora a Dios Aleluya Un lugar Un refugio Mi alma te adora a Dios Aleluya Mi alma te adora a Dios Aleluya Un lugar de crecimiento Mi alma te adora a Dios Aleluya Mi alma te adora a Dios Aleluya Pues Elías era necesario mi alma te adora a Dios que fuera ella querida mi alma te adora a Dios aleluya como Dios así nos ha hablado a muchos de nosotros mi alma adora a Dios que por la misericordia de Dios estamos aquí mi alma te adora a Dios aleluya y así como Elías el Señor nos ha traído aún desde Puerto Rico mi alma te adora a Dios aleluya y hemos llegado aquí por la misericordia de Dios mi alma adora a Dios aleluya te adoramos Dios aleluya en mi caso mi alma adora a Dios antes de venir pues me puse en ayuno y en oración ¿verdad? pidiendo dirección a Dios aleluya mi alma te adora a Dios aleluya mi alma te adora a Dios pidiendo dirección a Dios ¿verdad? y mi alma te adora a Dios Dios mío que se haga tu voluntad ¿verdad? sobre todas las cosas